¡Vaya! Entro y me mandan a ser un pirata Estos hombres me conocen demasiado En primera, para ser un pirata necesito En el piso un poco De lo que vendría siendo agua Vamos a colocar esto aquí y ya tenemos esto En agua. Vamos ahora a hacer Un pequeño barquito, digo pequeño Pese a que un pirata en realidad debe tenerlo Adelante el barco Evidentemente no, vayan a pensar, vale A ver, vamos a hacerlo así No sé muy bien como hacer un barco Nunca ha sido muy bueno haciendo barco De hecho construcciones en general en Minecraft Pero lo que quiero es que te diga Si cuando me propongo algo puedo estar muy cabrón Tranquilidad que esto pensara No sabe que hace que decir tranquilidad Por aquí debería encontrar ya La forma a esto Vamos a hacer uno así Y otro así y ya está creo Ok, tengo aquí en teoría ya el barco Aunque me parece mucho un barco Voy a hacerle la plancha De hecho la plancha debería ser de otro color Vamos a poner mi losa y vamos a poner una plancha De piedra por ejemplo Vamos a poner una plancha de cobblestone Vamos a hacer rápidamente lo que vendría siendo Vamos a sacar vallas Vamos a hacer una vela Por así decirlo Puede quitar esto también Y la vela va a estar de... La vela va a ser con glana evidentemente Por aquí va a estar lana Vamos a sacar lana negra y lana blanca Para hacer esa tipica La tipica... ¿Cómo se llama esto? Bandera... Que me quedan dos minutos No me lo creo Que bandera esa negra Con una calavera que tienen los piratas Evidentemente Ok, al final le he cagado Felicio He puesto esta demasiado grande Al final solamente pondré Esto así Y ya Mmm... A ver... Esto sí parece un barco pirata Sí, la putada Es que ahora mismo ya la he jodido Porque... Vamos a poner una valla con motivo Rápidamente Es que esto es un barco pirata Pero es que no lo van a apreciar Creo yo Ahora da igual Vamos a ver qué tal queda así Bueno, no está mal, eh A ver, no está mal En realidad parece... Sí parece un barco pirata Si me dicen ¿Esto es un barco pirata? Pues te digo que sí Ok, esto no está tan bueno Lo voy a poner un pop Porque... Bueno, no puedo no, ok Porque se esforza Aquí está el... Listo Aquí está un barco pirata Con su tripulación Lo cual está bastante bien Ok Esto lo voy a poner un super pop Porque no es muy bien De qué va esto, eh No es por nada Pero aquí quería ser un pirata O algo así Pero bueno Bueno, aquí tampoco Aquí también quería serlo Pero no lo ha terminado Así que un super pop Te llevas de parte mía La verdad es que bastante gratis Diría yo ¿Esto de aquí qué es? ¿Desde cuándo? ¿Esto es pirata? ¿Desde cuándo? Bueno, da igual Super pop Hubiera hecho un Steve Pero que lo pienso, eh Que es un normal he sido, eh Vaya, pirata del señor Del lord Del jefe No sé cómo se diría Uuuuh Uuuuh Le voy a poner un good Pese a que no tenga mucho que ver Con los piratas Aunque estos Supuestamente están peleando Pero si lo hubiera hecho Ata un parche en el ojo Como este hombre Bueno, ok Porque es una puta mierda Bueno, un pop En realidad no me gustó Y esto ni siquiera se que es Un parche en el ojo Como este hombre Voy a notar la diferencia Wow Voy a poner Wow Para ver si me ponen En plan epic o good No sé Esto es un narco pirata Super He partido muchísimo tiempo Haciendo la vela Porque al final ¿Qué es esto? Pop Super pop Oh Ah, no, el mío Lo bueno, creo Vaya, que troque Soy Ah, no, ya ¡Alo, guapo! Allahu akbar